En este barco nos vamos a trasladar hasta Chiloé, un viaje que dura aproximadamente 20 a 25 minutos, porque a partir de este instante vamos a sentir y descubrir y redescubrir mi maravilloso y mítico Chiloé. ¡Mira los lobos de mar! ¡Mira allá! ¡Allá! Vamos a ir a conocer al capitán del barco, porque esto está comandado por alguien. ¡Capitán, cómo le va! Sí, qué gusto. Oiga, impresionado estoy. ¿Qué querés que le diga? Un clima impresionante. ¿Cuántos años lleva usted conduciendo esta máquina? Bueno, en esta empresa 25 años, en el canal de Chacao. ¿Cuánta gente trasladan aproximadamente y cuántos viajes hacen al día? Miren, estamos haciendo aproximadamente 16 viajes en el día con un servicio de día y de noche. Ajá. Y bueno, la cantidad de gente es impresionante, porque estamos en plena temporada alta y como ustedes pueden apreciar, estamos con muchos pasajeros a bordo. Así que son miles de personas las que ingresan a Chilradia diariamente. Conscientes del complejo desafío que nos planteamos al venir hasta acá para registrar una minga, iniciamos nuestro periplo sobre el canal de Chacao con optimismo. Y la hospitalidad Chilota, una característica esencial de este lugar, no tardó en aparecer gracias al capitán. ¿Qué mejor señal que esta? Oye, qué rico acá. Subvergiéndonos en el mundo submarino realmente acá. Yo siempre tengo que andar encolgado porque soy muy grande. Permiso. Ah, ¿se están haciendo almuerzos ustedes? Sí, vamos. Mira. Un buen almuerzo, eh. Mire qué rico. ¿Qué tenemos acá? Un curantito a la olla. Un curantito a la olla. Mire, ¿quién lo preparó? ¿Ah? ¿Quién lo preparó? ¿Usted? Quién lo preparó. Ya, pero deme la receta entonces. Ya, le doy la receta después que coma. ¿Cómo después que coma? Bueno, cuéntale. ¿Qué, qué, no sé, cómo vamos a comer? ¿Estás invitado a comer? Claro que sí. Bueno. Ya, pues pongámosle buena entonces. Ya, pues le sigamos una entonces. ¿Y acá en Chile hoy cocinan los hombres? ¿Me han tirado o no? De, de, depende. ¿Pero depende de qué? Depende de cómo está la mujer. ¿Por acá? Mientras recorro las instalaciones de la embarcación, no pierdo tiempo en preguntar por datos que nos acerquen a la tiradura de casa. A mí me gustaría ver una tiradura de casa. ¿Cómo, cómo de eso debe ser espectacular? No, sí, bonito, bonito. Bueno, ahora, último ya, la tecnología ya está, incluso, ocupando tractores en algunas veces, pero para mantener las raíces se está haciendo. Es que eso, porque en el fondo, que todo el mundo se una por algo en común, me parece... Espectacular. Me parece increíble. Es que la gente de Chiloé, como te dijera, tiene unidad en ese aspecto. ¿Quién es lo mejor de la gente de Chiloé? No, que es cariñobosa, o sea, sencilla. El mundo que se vive en la parte baja del transbordador, donde solo accede la tripulación, no deja de sorprenderme. Porque, además de la tecnología y toda la maquinaria que permiten más de 15 viajes diarios, este lugar está tan equipado que incluso cuenta con un comedor donde se puede disfrutar hasta de un genuino y generoso pulmai, plato típico del archipiélago. Ya. No llevo ni 20 minutos, ya me quedo dueño de casa, yo sentándome solo. A este ritmo que vamos, que vengo llegando y ya me invitaron un curanto, yo voy a volver rodando, Santiago. Este pulmai, la diferencia del curanto es que este en hoyo, el curanto es al hoyo. Pero tienen los mismos ingredientes. Sí, prácticamente los mismos. Sí, es carnecita, chorito. Salud, capitán. Salud. Mucho gusto conocerlo, ¿ah? Mucho gusto, amigo. Gracias, nos vemos. Vamos. Arribamos en Chacao. Nuestro primer destino es Talcaue, una hermosa comuna ubicada a 90 kilómetros al sur. Ahí nos dijeron, podremos obtener información más precisa acerca de una minga. Lana Chiloé, qué cosa más hermosa. ¿Cuánto vale un chaleco, una manta, un poncho? Por ejemplo, una como esta. Esa vale 60. ¿60? A ver, deje probármelo. Miren, pase adentro, acá tengo un espejo. Mira qué rica la bandera esta. Ahí sí. Es que me gustó mucho. Mira, ¿cómo me queda? ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Sí. Bonito, ¿no? Esto. ¿Sí? ¿Me queda bien? Es que es trabajo hecho a mano, po. Sí, pues, trabajo hecho a mano. Si aquí está... Y la otra es que hay mucha gente acá que, mira, te venden las chombas, o sea, las mantas peruanas y te las han pasado por chilenas. ¿Y estas son las lanas con las que ya te dejó usted todo esto? Sí, pues, mira, ahí tengo las lanas. ¿Ah, qué? ¿Sabes que yo, mira, esta yo la hilo? Yo la hilo. ¿Usted misma la hilo esta? Sí, la mando a tequila. Pero aquí me voy llevando un producto de dalcagua de 100%. Sí, 100%. 100% lana, porque no tiene acrílico, no tiene pura lana. Ya, pues, ¿me la llevo? Ya, pues. Me llevo esta para siempre, ¿ah? Me voy a cuidar con la vida. Chao. Recorriendo las calles y las ferias, nos dieron el nombre de una persona que de seguro nos ayudará en la búsqueda de la minga. Armando Bahamonde, un respetado chilote que, según me aseguraron, conoce la isla como la palma de su mano. Lo que yo quiero conocer, y quiero que todos conozcamos, es la tiradura de caza, una tiradura de barco. Esa es lo que yo quiero ver. ¿Cómo moverán esa cantidad de pesos? ¿Cómo arrastrarán un bote? ¿Cómo arrastrarán una casa? Son todas esas las... Las cosas que no sé, no sé, no me imagino cómo la harán. ¿Qué cosas ricas tienen para comer acá? De todo. De todo. ¿Cuál es la especialidad? Ah, pero va a tener que pasar a probar por todos los puestos. Voy a pasar. Voy a pasar por todos. Ya hay distintos filetes caballero. ¿Ah? Distinto filete. Ya, maravilloso. Puesto 6. Hola. Regalas empanaditas. ¿Viene usted? ¿Cómo le va? Puesto 8. Doña Lula. ¿Quién es Doña Lula? Yo. ¿Usted es Doña Lula? Yo. La venía a conocer precisamente usted. Ah, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo tiene este restaurante, este puesto? Este puesto aquí dentro como 5 años. 5 años. ¿Y su especialidad? Las empanadas. Empanadas, de todo. Hacemos pura comida de chilota, vendimos. ¿Cuánto valen estas? 3 por mil. ¿3 por mil? Uy, son baratas. Mire, ¿con qué están rellenas las empanadas? Con carne, con navajuelas y con queso de campo. ¿Y cuál es la que me recomienda usted? Todas. La que más le gusta de gente es la de la empanada de marisco. ¿La empanada de marisco? Sí, porque son de navajuela, igual la de queso. ¿Qué es la navajuela? La navajuela. Esta es una navajuela. ¿Esa es la navajuela? Está congelada. Me voy a quemar hasta el puetano. Vamos. La masa está exquisita, ¿la masa la asusté? Mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, yo ya me dedico a estar aquí nomás. ¿En la caja nomás? Estoy cansada. Usted administra los bienes y que los demás trabajen. Los hijos trabajen. Trabajen, la verdad. Yo ya trabajé y trabajé sola muchos años. Oiga, ¿le puedo decir algo? Sí. Estas son las mejores empanadas de marisco que he comido en toda mi vida. ¿Me tiene que decir usted cuál es la receta? Si yo fuera uno de estos gallos que escriben en los diarios, yo diría que la mejor empanada del mundo de marisco se come aquí en el puesto de Doña Lula, en Dalcagua. Es bueno, eso dice. Es bueno, eso dice. Siguiendo nuestra travesía, nos desplazamos hacia San Juan para encontrarnos con Armando, quien esperamos pueda ayudarnos. Pero el camino hasta la pequeña localidad no es sencillo. Hay que sortear un difícil camino de tierra y una que otra pendiente. Estamos en San Juan, una localidad aproximadamente a 40 minutos en auto desde Dalcagua. La verdad que mientras vamos caminando nos vamos sorprendiendo con la belleza de este entorno. ¡Oh, qué lindo! Los invito a quedarnos en silencio durante 10 segundos y a contemplar este impresionante paisaje porque es conmovedor. Es que de verdad se te apriota el corazón. Se ha privilegiado a los que viven acá. Hola, ¿cómo está usted? ¿Viene usted? ¿Cuál es su nombre? Lorena Díaz. Doña Lorena, quiero saber un poquitito más de este lugar que está en un rincón del mundo. ¿Por qué se vino hasta este lugar? ¿Aquí? Yo porque yo me casé, mi marido fue de acá. ¿Ya? Sí. Entonces 23 años acá. ¿Hace 23 años? ¿Y vive con quién acá? Con mi suegra. ¿Con su suegra? Sí. ¿Y por qué le gusta tanto este lugar? ¿Por qué no se ha cambiado de acá? Está tan lejito. No, no me voy de acá porque es muy hermoso. Mire, acá está la hermosura de la vista. ¡Oh! ¡Guau! ¿La localidad de San Juan? Sí. Oye, ¿por qué se quedó acá? ¿Por qué? ¿A qué se dedica su marido? Al constructor de embarcaciones. Ya. Y yo soy la dueña casa. ¿Y por qué no cambia esto? Porque de verdad a mí me sorprende. Porque ya, es una vista privilegiada. Pero me imagino que en el día a día también de pronto, no sé, es un lugar que igual está alejado. Claro. Si uno necesita un doctor a veces. Antes era más difícil para salir, pero ahora ya no porque está todo pavimentado y los buses. Está acá a rato es recorrido. Así que ahora no es tan difícil para salir. Pero no se podría ir a la ciudad usted. No, a la ciudad sí que no. ¿No? No, porque me gusta mucho el campo. ¿La tranquilidad de este lugar? Sí, por la tranquilidad. Y uno en el campo siembra lo que uno quiere. ¿Qué tiene acá? Tengo invernadero, tengo huerta. Vamos a ver el invernadero de Doña Lorena. No, sí. Mira los meloncitos, cómo van creciendo. ¿Qué tal? A ver. Mmm, qué rico. Mira, ¿estáis viendo? Mira los meloncitos, los tomatitos que ya se están dando. Acá, cómo están. Y con pura agüita vertiente. Con pura agua de vertiente. Sí, esto me encanta. Por ejemplo, en aquel invernadero uno hace lo que quiere, siembra lo que quiere. Y en el pueblo, no sé, por todo comprajo. Sí, por. Claro. Es todo más sanito acá. Y todo más sano, por lo menos. Pero yo le preguntaba por la gente. La gente es distinta, parece. Aquí hay más solidaridad, la gente es más amable. Ah, sí, es más amable. Los vecinos se ayudan más. Todo, claro. Todo, uno... Por ejemplo, familia igual. O cualquiera que sea, uno le pasa algo, la gente... Ahí está. Todo juntito. Todo juntito. Guau. En medio de este sobrecogedor entorno, Lorena me cuenta que su marido es muy cercano a Armando. Bajamos a la playa para hablar con él. Buenas tardes. Hoy andamos medios perdidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas? ¿Daniel? ¿Daniel? Sí. ¿Usted, por casualidad, es el esposo de la señora que está acá arriba? Sí. Estuvimos recién con ella nosotros. Oiga, don Daniel, ¿y usted qué se dedica? Yo construyo embarcaciones. ¿Hace embarcaciones? Sí. ¿Esto es barco de aquí? Acá tenemos reparaciones y al fondo estamos construyendo embarcaciones nuevas. ¿En serio? Sí. Mientras recorro el taller, más me convenzo de una cosa. El oficio de Daniel no es un simple trabajo. Lo suyo es un legado. Una tradición que esperamos no se pierda en el tiempo. No, es que no puede ser. Sí, paso. Acá tenemos dos en construcción, Evo. La que está acá tiene 16 metros, 16 por 5, 40. Oiga, pero aquí está la médula espinal de los barcos. Claro, es la parte principal, la estructura principal que tenemos acá. Es como una ballena esto. Lo que es la estructura dentro del cuadernaje, es lo mismo. Aprecia, puede apreciarlo. Y la que está al fondo acá tiene 20 metros, 20 por 6. ¿Cuánto vale un barco así, oiga? Mire, de 20 metros. ¿Ya? Terminado con una cabina, de llegar, instalar motor, todo lo que es instrumento. Ese casco está bordeando los 50 millones de pesos. 50 balitos. Sí. Y este 16 metros que es más chico, está con 35 por ahí. ¿Cuánto se demora usted en construirlo? Mire, lo que estamos viendo acá, el de 16 y el de 20, prácticamente bordeamos el año. ¿Un año entero? ¿Y de qué han aprendido esto usted? Yo mirando, prácticamente mirando, no, es pura práctica. No tengo, bueno, solamente tengo octavo año. ¿Tiene hasta octavo? Octavo año, claro. Finalmente, cuando usted termina esto, ¿cómo lo entrega? Tiene que venir la marea, lo van soltando, lo arrastran con sectores, todo eso. Bueno, una vez que ya está listo, uno se pone de acuerdo con el dueño de la embarcación. ¿Ya? ¿Qué fecha? Lo vamos a echar al agua, lo vamos a bajar del picadero. Y de ahí ya se forma la minga, como se puede decir. ¿Cómo es la minga? Yo me ponía de acuerdo con el dueño de la embarcación, buscamos un 10 o 11 par de bueyes, que cada par de bueyes vienen dos personas. ¿Ya? Dos personas, más gente de acá mismo, en el pueblo, que ayuda. Ahí nos juntamos alrededor de 70, 80 personas antiguas. ¿Pero ayudan o le cobran a usted? No, no, ayudan así, se compra una vaquilla, trago y se comparte. Y el casco sale navegando de acá. ¿Sale navegando? Sí, tal cual como un vehículo. Se la lleva y se anda. Mucha suerte en todo y usted me acompañaría ahí para ir don Armando. Sí, pero no hay problema. ¿Vamos? Vamos, don Daniel. Vamos a ver a la minga. Don Daniel y esta iglesia que está acá al lado, ¿cuántos años tiene? Antiguo, ¿no? Esta iglesia va a tener alrededor de 190 años, creo. No le puedo creer cómo va a tener 190 años. ¿Usted se casó acá? ¿Con su señora? Sí, sí, acá. Vamos a ver si está. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Qué gusto de verlo. ¿Cómo está usted? Adelante. Oiga, andamos en la búsqueda de don Armando. Don Armando, parece que lo ubico. Sí, yo, adelante. ¿Usted es su señora? Sí, sí. Así dice. Oiga, pero préndame las luces aquí porque está precioso este lugar. Permiso, pero a mí me gusta mirar harto. Sí, mire bastante. Hay unos recuerdos de los abuelos, de los antepasados. Lo más rico, lo más rico de este lugar es que aquí uno se calefacciona al natural. ¿Cómo es el clima todo el año acá? Bueno, en general tenemos ocho meses prácticamente de lluvia. Pero fíjese que con los años ahí no hacía lo mismo, siempre va disminuyendo. Ya no es tanto la lluvia y los temporales como años atrás cuando se crecieron mis papás, mis abuelos. Hoy día ya no es tanto. ¿Y este duende? Ese más... Son dos trauco, en todo caso, para que vayan conociendo los trauco. Este es el trauco en una versión y esta en otra versión. Ah, pero me da como miedo el trauco. Son de dos artesanos. Y ese le tiene terror a mi nieto más chiquitito. Sí, a mí me da miedo también. Porque el aspecto bien desagradable, pero... Oiga, ¿y el trauco dónde sale, dónde desaparece? Bueno, en la mitología chilota, una de las tantas que tienen un chilo ahí, el trauco siempre se parece en los bosques. Y sobre todo, cuando encuentra niña soltera, supuestamente la deja embarazada. No es mi caso, pero dicen que así. Oiga. Felizmente, a mí no. ¿Y nunca se le ha parecido el trauco? No, a mí no. Me encantaría en todo caso. Me vamos a preguntar ahora, Armando, si estaría feliz de eso. No, adelante. Gracias. Pase, pase. Adelante, por acá. Esta es mi pequeña cocina. Estas son las cocinas que yo amo, Dios mío. Imagínese con cocina leña. Y aquí está, ahí está mi esposo. Pero mire, al fin conocemos a don Armando. Qué gusto de tenerlo por aquí. ¿Cómo está usted? Bien, qué sorpresa de recibirlo. Un gustazo, muchas gracias. Muchas gracias por... La verdad que encantado de tenerlo por estos lados. Pero yo le quiero decir algo al tiro. Estaba conociendo su casa y su señora me dijo, le pregunto yo por el trauco. Y yo le digo, ¿y alguna vez se ha aparecido el trauco? Me dicen, no, pero me encantaría medicar. Ella tiene las experiencias previas ya. Oiga, qué linda su casa. Don Armando. ¿Y tienen cocinita leña acá? Bueno, claro, nosotros generalmente vivimos, yo diría, gran parte del día y la noche, vivimos acá en la estufa. ¿La tertulia en la cocina? ¿Está cocinando algo ahora? El pan estuvo cocinando. Sí, ya se cocinó. No, pero en este momento tengo una leche asada. Dura muy poco la comida porque me lo como de inmediato yo. ¿Sí? ¿Es bueno para el dulce? Sí. ¿Alguno dice que es demasiado bueno para el dulce? Sí, sí. A propósito de comida, ¿sabe que tenga la bondad de pasar a servirse un tecito, un cafecito? No, no se preocupe por nosotros porque... No, aquí es un desaire. Decir que no en Chiloé es un desaire. El que llega aquí a San Juan... No. Con mucho cariño. No puede salir. La puerta siempre no está abierta. ¿Sí, guiño? ¿Pasamos? Sí, no. Es que hemos comido mucho. ¿Pasamos? ¿Sí que pasamos un poco también? Oiga, pero muchas gracias. No me digas que tiene huevitos de campo. Sí, son huevitos de campo. Tengo una masa que se llama churrasco también. Se llaman churrasco. No hace nada. Oye, esto tiene huevitos de campo. ¿Don Armando Azuquita? Sí. ¿Le puso? Sí, le puse. Chiquillos, cafés, té. Oye, ya lo creo, dueño de casa, perdón. Muchos estamos trabajando, ¿no estamos comiendo? Claro. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que... Yo tengo ganas de ver una tiradura de botes, una tiradura de casas. La minga famosa. La minga es un sistema escogido por los pueblos indígenas de América. En otras partes se le llamaba mingaco. Aquí se quedó como la minga. Y la minga es el trabajo solidario sin que usted le cobre a un vecino. Claro. Usted busca a alguien y después se encarga, como aquí se dice, de volver al día. Yo voy después a ayudarle también a él. Es recíproco. Nosotros también queremos en este programa mostrar todo lo que tiene que ver con las tradiciones y con el conservar el espíritu de sus antepasados también. Sí. Yo tengo entendido, a ver, cuando ustedes me hablan de minga, me han contado, me han contado que parece algo de eso ahí en una isla, en una isla que queda muy cerquita del pueblo de Kemchi, que se llama Caucahue, y que ahí van a ser una minga también, claro, una faena tradicional de botas de lancha. ¿Cuándo? En esa islita pequeña que se llama Caucahue. ¿Pero ahora, cuándo? ¿Mañana, pasado, cuándo? ¿En estos días? No lo sé muy bien, pero está en el contexto de estos días. No sé cómo va a llegar para allá. Usted, si de Kemchi navegan más o menos media hora, se van a encontrar con una islita aquí. ¿Ya? Islita que se llama, entonces, Caucahue. Caucahue. Esa es la islita, muy cerquita de Kemchi. Ya, y usted me dice que aquí, en la isla de Caucahue, es donde van a ser una minga o una... ¿Cómo se dice la palabra? Una minga de bota de lancha. Una bota de lancha. Una bota de lancha. Ya, chiquillos. Vamos. Con este mapa, nos vamos entonces a buscar la minga. ¿Les parece? Ya con una pista concreta, dejamos nuestra búsqueda para mañana. Ahora conoceremos otras tradiciones del archipiélago. Y nada mejor que un fogón para descubrir algunas leyendas y mitos de Chiloé. Oiga, don Armando, pero ¿esto es una casa aparte que tiene por acá? Este es un fogón, mirá. ¿Cómo un fogón? Es una casa donde, a ver, hacemos juego para cocinar, pero es como un refugio donde nos sentamos todos alrededor del fogón la familia y es aquí el valor que tiene un fogón, donde se ha transmitido toda la memoria oral, las tradiciones de los padres a los hijos. Oiga, con este humo se van ahumando los pescados que se van colgando acá, ¿no? Efectivamente, claro. La comida se cocina aquí en el fuego, pero al mismo tiempo arriba están ahumándose estos productos. Y estos productos se van ahumando y se van usando durante el año. Claro. Al fragor del vino y la fogata, decido tocar un tema que, al menos a mí, me pone los pelos de punta. La existencia de brujos en Chiloé. Sin rodeos, Armando confiesa que en 1880 en Cucaví, a escasa distancia de San Juan, ocurrió un episodio que conmocionó a toda la provincia. Ahora, ahí había una cueva, una caverna, para que usted me entienda, donde se reunían esta organización brujeril de Chiloé, repito, la recta provincia. Ahora, todo este movimiento, toda esta organización tenía primero un objetivo, que era hacer retroceder al colonizador. Es decir, asustarlo un poco. Pero, posteriormente, comenzó también el movimiento, esta organización, a cometer, como te digo, distintos tipos de, llamémosle, de fechoría, incluso de engaños a la gente. Y tal fue así que se llevó un proceso civil donde muchas de estas familias o de estas personas fueron, se les llevó prisioneros. ¿Y ellos aceptaron que hacían brujería? Están todas las declaraciones que se pudo obtener del juzgado, textuales, donde ellos reconocen, efectivamente, de haber cometido algunas atrocidades en contra de personas. Nuestras primeras horas en Chiloé han sido provechosas. Además de conocer a gente valiosa y rincones sorprendentes, ya tenemos un dato concreto sobre la minga que vinimos a buscar. Durante los próximos días, seguiremos recorriendo este mágico lugar, que, estoy seguro, nos sorprenderá. ¡Vamos, pecado! Después de dos días de intensa búsqueda y ya con una pista concreta sobre la minga, nos preparamos para seguir con nuestro viaje. Pero antes, aprovechamos de visitar a una querida amiga en Castro, quien me mostrará algunos de los sabores de la isla. ¿Cómo estás, Francisca? Mucho gusto, ¿ah? Cuéntame un poco, ¿hace cuántos años llegaste a la zona? Hace ocho años. ¿Ocho años? ¿Te viviste de Santiago? Sí, soy de Santiago con mi pareja. Él estaba ya viviendo un tiempo acá, así que fue solo por amor que llegué a vivir acá. ¿Solo por amor? Sí. ¿Y qué fuiste haciendo en tu vida acá para poder entretenerte, para poder desarrollarte? Hijos, yo tengo tres. ¿Tienes tres hijos? Yo tengo tres y el restaurante. ¿El restaurante? Con mi hermana, con mi hermana, vamos al restaurante hace dos años, Mari Canela. ¿Ya? Que ha sido un disfrute, un gozo, una vida todo el rato. ¿Y dónde queda tu restaurante y cuál es la especialidad? Mari Canela está en un palafito. ¿Ya? Y la especialidad es cocina fresca, es trabajar con productos locales y orgánicos y darle una mirada más joven. No es comida de tradición. ¿Y ahora vienes a comprar entonces lo que necesitas para el día de hoy? Vamos. La señora Elena, yo la vengo a comprar acá todos los fines de semana, a ella y a toda su familia. Entonces vamos a comprarle las papitas nativas, que son una maravilla las de ellas, porque ella se preocupa mucho de clasificarla, de limpiarla. Sí, claro. Cada papa de esta, que hay variedad y cada papa tiene su sabor. Ya, la negrita. Esta, que parece como prieta. O sea, muy bueno, esa es azul por dentro. ¿Esta es azul por dentro? No te puedo creer. ¿Cómo se llama esta? La mechuña negra. ¿Cómo? Mechuña negra. Mechuña negra. La mechuña negra. Ya, y así, ¿qué saborcito tiene esta? Bueno, esta es un poco más dulce, alguna, esta es casi parecida a esa, un sabor así. Y esta es rica, esta tiene sabor a mantequilla. Sí, sí. Esta como sabor a mantequilla. Perfecto. Esta acá tiene como sabor a mantequilla. Ya, y la mechuña negra es como más dulcecita. Sí. Y ahí va todo. ¿Cómo se llama esta? Es la misma, blanca. La mechuña blanca, pongámosle. Y la mechuña rosa. La roja, sí. La feria de Yumbel es uno de los atractivos turísticos más visitados de Castro. Ubicado en la parte alta de la ciudad, este mercado se caracteriza porque son los propios agricultores quienes ofertan sus productos. Oiga, este pescadito, ¿qué pescado es? Ese pescado es el róbalo. Un saquito chilote. Mire, ¿y cuál es la diferencia entre el ajito más chico y este? Que viene del norte es más fuerte. Este es más suavecito. Este es más suavecito. En el fondo, si yo como de este ajo y después le quiero dar un beso a alguien, no hay problema. No se nota tanto. No se nota tanto el olor, ah. Tiene que contarle un momento antes, no. ¿Qué vienes a comprar ahora? Vamos a comprar tomatitos. Le ofrezco papas nativas, ensaladas, tres ensaladas en mil. Esta amiguita, ¿qué es? ¿Qué? Un luche. Un luche. Y se hace con papita, con chuchoca, con caldo, ¿con qué? Con papa, con chuchoca, con arroz, con todo eso. ¿Y se le tira esto cuándo? ¿Cuándo en la cocción final, en la parte final? Usted puso luche y le puso las papas. Perfecto. Las cucholas, según la gente que sea. ¿Qué son estos? Chorgas. Chorito ahumado. Chorgas, chorgas pasaron. ¿Estos son los que van ahumando los fogones? Sí, se ahuma bien. Es que yo anoche estuve en una casa allá en San Juan, donde nos sentamos en un fogón. Y me contaban que colgaban estas cosas y las iban ahumando. Terminamos con Francisca la búsqueda de los productos con los que prepararemos nuestro plato. Este es Mariganela. Esta es nuestra cocina abierta. Y entre ellas, mi hermana Alejandra. Ah, pero saludamos a la Alejandra. Permiso, ¿cómo estás? Bien. Me dijeron que inventabas sabores. Es como la idea de mucha gente cuando entra a cocinar, como que empezáis a jugar igual que un pintor. Pero con el tiempo y estando en Chiloé, recorriendo Chiloé, cada rincón tiene su sabor. Sí, claro. Entonces, es el escenario perfecto para armar esta obra de teatro todos los días. Bueno, tal como nos dijo la Ale, llegó el momento crucial, porque ahora vamos a ver el montaje de esta gran obra de teatro, de este gran plato. Vamos a montar nuestro risotto. Ya. En el fondo aquí es la mezcla de la cocina chilota, pero absolutamente refinada. No tiene que ver con el arraigo ni con las tradiciones, sino con usar los elementos y con usar los alimentos de acá de la zona. Mira, es que la refinación tiene varias connotaciones. Yo creo que el producto chilote ya es refinado por la calidad que tiene. Entonces, basta que tú saltees unas papitas moradas con un poco de perejil y ajo, y eso ya tiene una refinación por los colores que tiene. Imagínate esta salvia, no viene de Italia, la sacamos de un jardín de acá. Estas son flores que se llaman espuela de galán. ¿Y se come? Sí, se puede comer. La flor de la papa. Un romero. Y acá tenemos nuestra... Pero es que nada, no sé qué comerme este plato porque es tan lindo que uno después no lo quiere desarmar. Nuestros abeljones confitados en grosella. Y las agavitas, preciosas chilotas. Toda obra de teatro tiene su desarrollo y llega al final. Vamos a probar entonces. Adelante. Oye, las habas con esta salsa de grosella realmente están exquisitas porque yo nunca he sido muy bueno para las mezclas de dulces con los salados, pero esto está en su punto y es todo tan agradable. Es todo tan fresco, el pescado está... Siempre suena raro el agridulce. Suena raro, pero en la boca no. ¿Y se come la flor también? Sí, se come y se hace una infusión también de esa flor. ¿Y me la como así, no? Pruébala. ¿Sí? Prueba un poquito de todo. Es suave, si no es fuerte. Salud. Mari Canela, el restaurante de Francisca, funciona en un palafito, una construcción tradicional del archipiélago. Aquí en este lugar, nosotros podemos ver, mira los palafitos que la cámara ve allá, o sea, todas estas casas están montadas sobre... Sobre pilotes de ciprés. Sobre pilotes de ciprés. Y aquí la marea, el chubo de la marea, ¿cómo es? ¿La marea sube en un momento? Claro, sube cada seis horas. Me parece que ahora se está subiendo la marea y puede llegar hasta, no sé, sentirlas abajo de nuestros pies. No te puedo creer. Sí. Vamos ahora a una carpintería donde estaba Sergio Jara, que me dijeron que era experto en palafitos. Vamos a conocerlo de aquí, ya se siente el ruido de la sierra, la madera. ¡Aló! ¿Cómo está usted? Muy bien, pues. Encantado. Oiga, y usted tiene que ver con los muebles de todos estos lugares, de todos estos hoteles, de toda la remodelación en el fondo de Chiloé. Lo vi que estaban ahí en el palafito. Ahí estuvimos. El café El Puente. Sí. Por acá, puertas, ventanas, todo. Todo. ¿Y es muy carero? Sí. Es carero. Ah, muy bien, aforra, muy bien. Sí, pues el trabajo vale. Sí, pues ya se ha sido buena vida. ¿Es muy difícil? A ver, tú me dejas intentar. ¡Chuda! La primera vez que agarro una sierra, oiga. ¿Puede creerlo? ¿Eh? Es la primera vez que agarro una motosierra. Pero ando bien, pues. Perfecto. ¿Puede creerlo? Sí. ¿Qué tal? ¿Y cómo anduve con el corte? Bien, pues. Mira, ahí. Oye, ¿ya está la usapaleña o no? Claro, esta es la ventana de los que tienen los palafitos. Ah. La pluma. Oye, podemos ir a conocer los palafitos. ¿Me acompañaría? Ya, estoy instalando, regalando mis palafitos. Vamos. Ya, vamos, vamos. Sergio me lleva hasta la playa. Estando ahí, debajo de los palafitos, no puedo sino sorprenderme con este tipo de casas. Es como estar en medio de un tupido bosque. Cuénteme, ¿cómo se llama esta madera, don Sergio? La luma. La luma. La única parte en Chile que hay luma. Cototas. Y estas lumas, ¿cómo las van metiendo acá? ¿Las van enterrando? Sí, están llegando a menos un metro veinte para abajo. Un metro veinte para abajo. ¿Y las firman con cadena, con algo o no? Para aquí. ¿Con qué? Para aquí. ¿No se necesita? No, si esto viene después ya lo han bigado encima, porque tal como está eso. ¿Cómo se va haciendo un palafito? O sea, ustedes van primero montando todos estos palos. Claro, ahí estoy. Y después construyen sobre esto. Claro, a la altura porque el mar sube. ¿Hasta cuánto sube aquí? Mira, ahí están altos los palos que están atravesados. Hasta ahí, hasta ese palo. Ok. Ya, hasta ese palo llega la marea. La marea es más alta. O sea, yo veo por allá lejos el mar, no podría creer que la marea sube tanto. Sí, hijo. Cada seis horas estamos por la marea acá. Cada seis horas. Eso, ¿en cuánto rato más es, por ejemplo? Yo voy a estar subiendo. Yo creo que son como las siete de la tarde y va a estar por acá la marea. Ya va a estar por acá la marea. Sí, pues si todas esas embarcaciones flotamos. ¿Cuál es el palafito suyo? El que está allá. ¿El que está acá? Sí, ese. ¿Y ahí tiene su casa también? Sí, pues ahí vivo. Ah, taller y casa. Taller y casa. Yo vivo a todos, vivo a mi hijo, vivo en el segundo piso. ¿Ya? Yo vivo acá. ¿Cuánto es el suyo? Mira, ahora en este momento andan ofertando entre 80 y 90 palos. Por este, por ejemplo. Sí. Este palafito cuesta entre 80 y 90 millones. Y aquí pueden hacer una residencial, un restaurante. ¿Pueden sacar el medio partido? No, pero ya no pueden llegar hasta allá. Ah, lo pueden agrandar. Ahí, mira, están haciendo uno. Tiene toda la razón, ¿verdad? Que aquí están haciendo uno. Claro. Entonces, no es un palafito que compran. Compran una enorme mansión, vos. Me encantó estar acá y... ¿Y debajo de un palafito? ¿Y debajo de un palafito? Vamos, don Sergio. Dejamos Castro. Camino a nuestra siguiente parada, nos encontramos con algo realmente sorprendente que nos acerca aún más a nuestro objetivo de presenciar una minga. Después de casi media hora de viaje desde Castro, llegamos hasta un sector donde me dijeron que hace algunos días, hace algún tiempo, habrían ocurrido algunas tiraduras de casa. Que hasta acá habrían llegado con casas desde otros sectores de Chiloé. Me dicen que es un pueblo casi imaginario. Y quiero saber por qué. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gusto conocerte. ¿Viniste a conocer nuestro poblito? Vine por acá, viajé como media hora en auto hasta llegar acá porque me dijeron, vas a un pueblo imaginario. Y ahí dije, ¿cómo un pueblo imaginario? ¿Por qué un pueblo imaginario? Porque se creó de la mente de la gente esto. Salió de la mente de Silvio Cayosi. Un día dijo, vamos a crear un pueblo. Y aquí estamos. ¿A dónde? Te lo vengo, te lo voy a presentar. Vamos. Fernando me explica que, al no contar con una locación real que se acomodara a su idea original, el reconocido director de cine Silvio Cayosi decidió levantar un pueblo de fantasía. Para eso, trasladó casas desde diferentes puntos de la isla hasta acá. Estas imágenes que vemos corresponden al archivo de una serie de mingas que se realizaron para filmar la película. ¿Cuál era la importancia para Silvio de traer esto, de traer estas casas que finalmente tienen que ver con el patrimonio de Chiloé? Él tiene la teoría de que las películas con escenografía no quedan bien hechas. Entonces, ¿qué mejor que traer la casa donde vivió la gente y traerla y ocuparla nuevamente? ¿Podemos entrar a conocer? Por supuesto. ¿Sí? Permiso. Adelante nomás, empuja. Pero igual que emoción y me da como un poco nervio incluso, porque son casas que tienen tanta historia. Sí, pues. Adelante. Oh, qué increíble. Veamos arriba. ¿Se puede pasar o no? Sí, adelante. Es que, ¿saben qué? Honestamente, cómo me gustaría transmitirle a la gente que está viendo esto lo que se siente estar acá. La energía, los olores, es increíble. La madera vieja, este olor a madera húmeda también, es una cosa bien impactante, porque además que aquí hay una familia chilota que vivió su historia, que vivió su vida. La energía de este lugar es muy potente, es muy, muy fuerte. O aquí incluso me llega a dar hasta un poco de escalofrío, y es bien increíble estar subiendo y sintiendo que en esta casa ocurrieron historias. Hubo... Oh, qué... ¿Para qué se ocupaban estos entretechos? La mayoría de estas ventanas se ocupan, guardan pasto y le tienen el pasto a los animales. La mayoría de las casas, igual, guardan lana, manzana para el invierno, las chichas, varias cosas. La persona que no tenía tantos recursos para tener una bodeguita paralela, ocupaba mucho su entretecho para guardar cosas, digamos. ¿Cómo la trajeron? Mira, ocupamos todas las modalidades, pero son en realidad mingas modernas. ¿Cómo es eso? Y nosotros como estamos contra el tiempo, porque esta es una película... Sí, claro. ...entonces tuvimos que aplicarle ingeniería. Entonces le aplicamos tractores, le aplicamos maquinaria pesada, camiones, todo tipo de elementos, pero seguimos con la tradición tal cual, digamos. Yo voy en busca de una minga, pero eso es de verdad. Voy en busca de una minga donde se tire algún, no sé, algún bote, alguna casa, donde yo pueda participar de eso y pueda vivirlo con una familia. Eso es lo que quiero, eso lo quiero mostrar a la gente. Si busca, seguro va a encontrar. Después de visitar a Fernando, comprendo que dar con una tiradura de casa en el Chiloé actual es algo difícil. Es como buscar una aguja en un pajar. Espero que la información entregada por Armando sea más real que el pueblo de fantasía que acabamos de conocer. Lo único cierto a esta altura del viaje es que el tiempo no juega a nuestro favor. Llegamos a Kemchi con la sensación de estar muy cerca de nuestro objetivo de encontrar una minga. Estábamos emocionados y ansiosos. Sin embargo, al llegar al muelle, la realidad nos aterrizó de golpe. La única lancha que nos conecta con Caucahue, la isla donde supuestamente se realizará la minga, estaba completamente llena. Tendríamos que esperar. Decidimos entonces recorrer este pequeño y fascinante pueblo. En su calle principal, conocimos a un personaje muy particular, el Chejo. ¡Don Chejo! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¿Usted es el famoso Chejo? Así dicen. ¿Por qué le dicen el Chejo? Porque yo me llamo Celso. ¿Don Celso? Y me dicen Chejo. ¿Chejo? Sí. Mira, muy bien. Oiga. Sí. ¿Aquí qué estamos preparando? ¿Aquí vamos a hacer el verdadero curantoloyo? Aquí el curantoloyo. ¿Y qué tienen que ver los cartones, los palos, las piedras? Cuéntame. Eso es para encender. ¿Y por qué se le pone piedra? Porque con la piedra se va a coser marisco. Todo el marisco al vapor. Tapado. A ver, pero explíqueme un poco. Pero si es huevo. Explíqueme un poco, Don Chejo. Esto se prende, se consume el fuego y quedan las piedras calentitas. Las piedras calientes. Y ahí se empieza a armar el curante. Me llamó la atención estos terrones acá. Esta tierra con pastitos. ¿Y a dónde lo arrancan esto? En el campo. ¿En el campo? Sí. ¿Y estas son como plastas gigantes? Sí, una plancha, ¿ves? Ah. Y esto se coloca al revés. ¿Así? Así. Esto queda todo por arriba. Mire, con la tierra, con todo, mire. Y ahí. ¿Y esto qué hace? ¿Qué? ¿Conserva el gusto? Conserva el calor. ¿Esas hojas, esos árboles que tienen acá atrás, qué son? Estas son las hojas de la... Se llaman pangui. ¿Se puede tomar chucha? Sí. Tómalo nomás, pero sí, sí, no hacen nada. No, sí, no hacen nada, pinchan más que... Es la hoja de la nalca. Esta es la hoja de la nalca. Es la hoja de la nalca. Ya. Eso, con eso se tapa el curanto. ¿Se pone acá? Sí. Ah. Para que esté listo. Aquí están los asados, al palo. Asadito de cordero. ¿Cuánto rato se demora un cordero en asal? ¿Este asado, una hora? Y no, se le cansa la mano, conversan algo, no sé. Y va igual el escopete, porque no le puede fallar el escopete. Sí. Por la calor, po. Sí. Porque esto lo buscan todo. Si hay frío, es por el frío. Si hay calor... Es por la calor. Es por la calor, porque le va a quedar temperado. No ha dado ni a la bebida y está hablando. Sí, y no se ha rajado con ningún copete. Pero, oiga, don Chejo, rájese con un vinito, entonces, para los hombres de acá. ¿Por qué no? Tienen que alasar tu... Primero tienen que estar con el sobre para que hagan el asado bien. Para que hagan el asado bien. Muy bien. Si el curado nos lo necesitamos aquí. Si el curado, igual lo podemos echar ahí, ¿para qué se hace? A juzgar por el estricto y disciplinado carácter de Chejo, ya imagino cómo irá a quedar ese curanto al hoyo y esos corderitos al palo. Pero antes de probarlo, voy a colaborar en la recolección de materiales que usan en esta faena. Ya, don Chejo, ¿para dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a buscar? Nos vamos a buscar el... El estepe. ¿Qué cosa? Los estepe. ¿Nos vamos buscando estepe? Sí. Aquí hay que tener técnica. Un rectángulo, pero perfecto. ¿Cómo tiene la precisión, oiga, don Sergio? Sí. No, pues ya me puedes acomodar el campo. Sí, pues muy bien. A ver. Mire. ¿Qué le parece? Un alfombre. Y limpiecito. Un alfombre pasto. Un albobre. ¿Y esta rama, oiga? Este es para colocarlo alrededor del curado. A ver, ¿puedo cortar una ramita yo? Ya. ¿Y a cuál corto? Cualquiera, no me da todo. Especial para curarlo. ¿Eh? Acá. Es antiguo el cuchillo, oiga. Si con todo lo que gana el negocio, don Sergio, debería comprar un cuchillo nuevo. Ya. Mire, mire, mire. Es que usted no sabe poder. ¿Eh? ¿Ahí? ¡Ay, yo el medio escándalo que dice! ¿Cuál es su nombre? Bueno, Juan Sergio. ¿Pero cómo le dicen? No sé, no sé. ¿El nombre del pajarito ese que le colorían las piernas? Cotuto me decían antiguamente. ¿Cotuto? Pero, Cotuta. ¿Pero ahora mantiene a mí vecino porque capaz que le salte un pentazo al cojo? ¿Ah, en serio? No, yo soy malo. Pero, 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 y, o sea, ¿ahora se enoja porque le dicen cotuta? No, no, cuando somos amigos, hijo. ¿Sí? Pero que no es amigo conmigo, a lo mejor ni me lo dejan. ¿Que no se sabe ser? Que no me huele porque cuando yo me gusta el huevo, hueleamos con otro. ¿Claro? ¿Ahí sí? Sí, hijo. La destreza del chejo con el machete es innegable. Pero yo también tengo algo que decir al respecto. Vengo una, vengo una. A ver. No me presionéis, director. A ver, no, es que me tiene que salir de una. No, no, si no me la va a ganar. Vamos. Vamos. ¡Ah! ¡De una! Ya. Vamos. Con sumada la búsqueda de materiales, regresamos al restaurante del chejo. Para mi sorpresa, al llegar nos encontramos con una gran cantidad de turistas que al igual que yo, quieren ser testigos presenciales de esta centenaria tradición. Ya, don chejo, cuando usted diga. Ya. Ya. Tres, dos, uno. Cero. Eso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Cuidado. Acá. Vamos, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Este es el de verdad, este es el de verdad. Este es el de verdad. Ahí, sí, mira, 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 mira. Aquí ya está todo. Ahí vamos destapando de a poco y vamos descubriendo este precioso curante. Espectacular, ¿ah? ¿Y cuál es la gran diferencia con el curante típico que hacen en Santiago, que lo topan con plástico? Luego, esto se cuece en el fondo con puras piedras calientes y lo otro lo pone de abajo en el fuego. Entonces, el conocimiento es diferente en términos de la evolución de la temperatura. ¿Y la primera vez que estás acá? Sí, mi primera vez. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. De Ecuador. ¿Y qué te ha parecido todo esto que se está viviendo en Chile, esto de estar acá en la isla, de ver este curante en hoyo? Sí, bacán, porque mira, yo nunca había visto esta cuestión y es bonito. Es bonito, ¿no? Sí, bonito. ¿Cuántos días vas a estar acá? Yo creo que como unos 15 días más o menos. ¿15 días? Sí. Bueno, imprégnate de la isla. Sí. Cuando estoy a punto de probar este delicioso manjar, el Chejo me pide que atienda a sus clientes más selectos. Bueno, todo sea por disfrutar de este maravilloso plato. Directo a Tarabesa, dos platos de curanto al hoyo acá en el restaurante de Don Chejo. ¿Vamos a dejarlo? Primero acá. Ustedes, dos curantos. Vamos. Primero para la señora. Dos curantos más. ¿Cómo está el día toda la gente, todos los clientes? ¿Está bien? ¿Estás feliz? Sí, pues. Ya, muy bien. Y vamos a comenzar con un aplauso para Don Chejo y para toda la gente que participó en este maravilloso plantador. Nos avisaron que la lancha con destino a Caucahué está por hacer el último viaje del día. Estábamos realmente emocionados. Por acá está la rampa, ¿no? Sí. Vamos a cruzar. Ayer Don Armando me pasó un mapa, lo dibujó y por eso llegamos acá. Llegamos hasta este bote y ahora vamos a cruzar. Porque seguimos en la búsqueda de la minga. Hola caballero, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo ok. Oiga, me dijeron que con usted entonces hay que negociar para cruzar a la isla, ¿no? Ah, estoy querido. Sí, pues queremos... Me dijeron que por acá hay una minga. A Caucahué. ¿A esa mañana? Sí, pero me dijeron que... Pero ahora queremos ir a Caucahué porque... Queremos ir a mirar a ver si nos encontramos con la gente que tiene que ver con la tiradura de bote. Vamos ahora. ¿Vamos? Ya. ¡Chao! ¡Nos vemos más rato! En una aldea costera. Ya, pues canten ustedes también. No voy a cantar yo solo aquí, voy a aparecer un minutito. Boris, el capitán de la lancha, me cuenta algunos detalles de la minga. Al parecer se realizará durante los próximos días y que lo que van a mover será una embarcación de casi 20 metros. Algo realmente difícil considerando que deberá recorrer más de 5 kilómetros por un empinado y pedregoso camino de tierra. Para poder llegar a la casa de un pato vamos a tener que subir en la camioneta. Entonces, yo lo que me empiezo a preguntar es, ¿este camino completo que estamos viendo acá es el que vamos a tener que acompañar al barco cuando se haga la tira de bote? ¡Fúbanse chiquillos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Mucho gusto, gusto conocerlo. Oiga, lo hemos buscado pero por cielo, mar y tierra. Ya. Porque me dijeron que usted tenía un bote que parece que lo estaba terminando y lo vamos a arrastrar al mar. Sí. No, al mar no, a la playa. A la playa. Oiga, ¿y me puedes mostrar el bote? Sí. ¿Sí? Vamos a verlo. ¡Oh, tremendo bote! ¿Cuánto tiempo te demoraste en construir esto, pato? ¿De a poco lo fui haciendo? Mira. Y todavía estamos trabajando. Ayer demoramos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde estuvimos haciendo este trineo. Tuvimos que levantar con una gata de como de 30.000 kilos tuvimos que levantar la lancha. ¿Cuánto pesa esta lancha? 3.000 kilos, un poquito más. 3.000 kilos. ¿Esta lancha para qué la vas a usar cuando las logres llevar a la mar? Una determinada, no sé, por un servicio, puede ser de salmonera o lo que sea, por lo que sea acá primero. Es un instrumento de trabajo el que lo entreviste. Es para trabajar. Patricio es un chilote nacido y criado en la isla de Caucahue, hombre de mar. Desde hace algún tiempo su oficio de pescador se ha visto alterado debido a que su antigua embarcación descansa en la playa completamente destruida. Algo tímido y silencioso, a la hora de hablar de su gran proyecto, el rostro le cambia por completo. Oiga, ¿cuánta gente va a venir a ayudar? Tenemos, por supuesto, como casi 40 personas. ¿40 personas? ¿Pero ayuda no les tenés que pagar, pato? No, para el día de mañana, para que llegue al día del lunes, no creo. Ahí de repente yo a la voluntad, uno de todas maneras le pregunta si... Sí, claro. Claro, y si alguien cobra, se les paga. Y una pregunta, ¿y tú cómo les retribuyes después? ¿Les hacen un asadito? Sí, sí, con eso se compensan un asadito, subino, subino, y después, no sé, pues si es que depende de las cantidades, porque varios de los cabros capaz que lleguen con sus señoras, y capaz que salgan hasta una fiestecita. Ah, es buena, le ponemos buena en la fiesta entonces. Vamos a recorrer los detalles del barco para verlo antes de que lo empecemos a mover con los güeyes. Subió ayer uno que pensaba más... ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo le va a poner a la lancha? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. ¿Y en honor a quién? El otro constructor que hizo la otra embarcación era de Los Ángeles. Ah. Eso es lo que hicimos María, y María se llama mi mamá, hay contores de María. ¿Su mamá de ella? De ella, de ella, la mamá sí, de ella. ¡Ella! La mamá de él con mi mamá son hermanos. Ah, perfecto. Porque las dos son María. Cuando yo aparezco abuelo bajando, te desvuelan, parro ya. El bote, ¿por dónde baja, Pato? Por acá. Tenemos que sacar este compresor. Ah, pero aquí van a tener que emparejar un poco, ¿no? Sí, eso lo vamos a hacer mañana en la mañana. Ya. Mañana en la mañana viene el tractor y empareja este camino. Empareja este camino. ¿Y ahí salimos al caminito donde llegamos a la camioneta? Claro, ahí salen afuera. Perfecto. Pero, Pato, ¿el lunes sacamos la minga? Sí. ¿Sí? Sí o sí. ¿Sí o sí? Sí. Y está todo programado. ¿A qué hora estamos citados nosotros? Acá a las nueve. ¿A las nueve de la mañana? Porque yo cité a la gente que llegue entre ocho y media a nueve. Que a las nueve tendremos que estar ya terminando con lo que falta acá. Que es bien poquito lo que falta acá. Ajá. Y ya ahí ya empezar a procesar. Cosa que almorcemos bueno después. Sí, la idea es estar a las doce abajo si Dios quiere. Excelente. Oye, Pato, no sé cómo vamos a mover esto. Es complicado, pero empeño lo haremos, pues. Sí. Al fin encontré una minga. Debo reconocer que cuando iniciamos esta travesía, jamás pensé que podríamos encontrar algo tan genuino como esta minga. Aunque a simple vista puede parecer sencillo, trasladar esa embarcación de más de tres toneladas no será nada de fácil. Para conseguirlo, Pato utilizará cuatro yuntas de bueyes. Estamos ansiosos, porque lo mejor, qué duda cabe, está por venir.